En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. La actitud de aquellos, por lo menos de un sector de los fariseos o de los fariseos de aquella época, no tiene nada que ver con la actitud de aquellos otros que quieren ser santos y luchar contra el pecado. Aquellos rechazaban al que había pecado. Los que quieren ser santos y luchar contra el pecado, lo que rechazan es el pecado. Es una gran diferencia. Jesús no ha venido a que el pecador siga siendo pecador, diciéndole, ánimo, hijo, no pasa nada. Jesús ha venido para que el pecador deje de ser pecador. Para eso lo que hace es manifestarle su amor. Yo te quiero, dice Jesús, yo te quiero. Y te quiero aunque seas pecador. Pero porque te quiero, quiero que cambies. Porque te quiero, quiero que dejes el pecado. No entender esto es no entender el catolicismo. Unos en un extremo de aquella época, los fariseos de aquella época, un extremo que rechazaba a la persona que había pecado. No al pecado, sino a la persona que había pecado. Y tenemos que tener cuidado también nosotros con esto. No sea que rechacemos a las personas. Y nunca hay que rechazar a las personas, por grandes que sean sus pecados. El otro extremo es aquel que por no rechazar a la persona, lo cual hacen bien. No rechazan el mal que hace la persona. Se están equivocando y están sirviendo como excusa para que esa persona que ha obrado mal siga obrando el mal. Termina Jesús este evangelio de hoy diciendo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro. Añadido antes, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Por supuesto. Pero el médico va al enfermo para curarle. No para decirle, ánimo, sigue enfermo. No te preocupes, no pasa nada. El objetivo es curar al enfermo. El objetivo es sanar al pecador, que deje su vida de pecado. Para eso el Señor se acerca con amor. Esa es la enseñanza que nos da. La misericordia con el enfermo. La misericordia con el pecador. No la tolerancia o falsa misericordia con el pecado. Señalar el pecado, pero no señalar al pecador, es fundamental. Esto ciertamente algunos no lo entienden y creen que cuando condenamos el pecado estamos condenando a los pecadores. No debería de ser así y si a veces alguna expresión ha servido para dar esa falsa interpretación, pues hay que pedir disculpas. Jamás hay que rechazar al hombre. Lo que hay que rechazar es el mal que a veces hace el hombre. Y para eso hay que explicarle a ese hombre qué es bueno y qué es malo. ¿Dónde está el bien y dónde está el mal? Hay que explicarle al enfermo qué es lo que le ayuda a curarse y qué es lo que por el contrario le hace estar cada vez más enfermo. Misericordia quiero y no sacrificios, dice Jesús. La misericordia es un gran sacrificio. El perdón es un gran sacrificio. Pero el perdón lo necesitamos todos. La misericordia la necesitamos todos. No hay nadie que pueda decir yo no necesito ser perdonado. Podrá ser seguro que tengamos unos pecados menores que los que tienen otros, pero aún así todos decimos Señor perdóname que soy un pecador y le agradecemos al Señor que nos enseña a distinguir el bien del mal y que cuando no somos capaces de hacer el bien perdonen nuestros pecados y nos ayude a levantarnos. Que así sea. un gran sacrificio. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.